¡Una polla! ¡Hostias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR parte 27 Hoy vamos a ver un vídeo de los... el hospital abandonado o algo así Continuemos, estamos aquí con el tito ¿Tiene algo que decir el tito? Suscribíos y dejad un like para que Patriz se haga por fin el canal de ASMR Que es muy pesada metiendo ASMR en mis vídeos Así que por favor, dejen su like para que salga ya de mi canal Vamos a dar comienzo al vídeo de miedo Besitos para todos Apagar las luces y mirar siempre debajo de la capa Vale chicos, vamos allá Tendréis el vídeo original en la descripción como siempre Pasad por el canal de Patriz y de Twitch también que lo tenéis por ahí Si queréis verla hacer ASMR Y dejen su like como hemos dicho antes Vamos a ver a Dross ¿Estás preparada? Yo tengo miedo Yo tengo miedo, eh Dross me da mucho miedo He de decirlo Vamos allá Ocurrió Ocurrió el 11 de julio de 2017 en San Pedro Tlaquepaque Tlaque, Tlaque, Tlaque 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 que ocurrieron cosas no menos que horrorosas que ocurrió lo que según explicaría por qué hoy es muy muy mala idea ir de noche a este lugar realmente es mala idea de noche a cualquier lugar el investigador alberto del arco a quien ves en pantalla decidió hacer para su canal en youtube una exploración urbana en esta ubicación si revisas el trabajo de alberto te percatarás de que él no es un novato en el arte de la exploración urbana así que armado con cámara y luz decidió personalmente algo tiene muchos vídeos 22 30 horas de miedo completamente solo y desconociendo que estaba por grabar el metraje a la fecha más aterrador y accidentado aterrador era como youtuber vamos y había algo por ahí pasando que estuvo cuatro horas ahí fruto de ello salió un vídeo de 46 minutos lo jol la audiencia de este otro hasta el día de hoy sigue señalando marcas de tiempo en que cosas extrañas ocurrieron que alberto del arco se percataron si claro cuando andaba en dos minutos pueden pasar mil cosas que yo mismo conté haciendo una búsqueda sencilla 26 marcas distintas 26 cosas que la audiencia de este señor señaló haber visto o escuchado a subirlo a tope para escucharlo todo porque allá afuera en el exterior no había nada de frío es solamente aquí vean cómo se encuentran los cristales que estaban antes en este sitio ya había algo no todos rotos todos están como algo en caja mano si estás solo y cuando ellos no sabrán quebrado porque no había voto río que si yo he visto me raya mazo para te puedo verlo otra vez según ha empezado aquí como se encuentran los cristales hay ahí la vez pero que yo abajo no mira 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 sitio coño si tiene una forma así como de persona pero no mames vamos a la calma cuántos años lo sabrán es notorio que mira ya no está si está ahí lo que pasa es que se ve con menos luz ni 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 tuja de un logistado apenas perceptible pero se me hizo escuchar algún ruido yo pienso que no los pies tío que es el lugar este no no te la abandonadísimo es como que ha crecido dentro del hotel han crecido árboles una polla no 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 en una mano está chiquita pero si se ve el feto de aguas así para arriba lo raro que se arroja si no el círculo que eran antiguas bodegas o algo así qué horror eh qué zona más yo pensaba que lo decía él yo pensaba que lo decía él el sin inglés sí dice lo que pone en la pared en ocasiones la gente juzga a los animales y extrañamente los juzgamos por su aspecto por su apariencia y si se ve feo si se ve oscuro podría ser maligno pero esto no tiene nada que ver no necesariamente tiene que ocurrir este tipo de situaciones a lo mejor es porque lo tenemos en la cabeza muchos de nosotros estas escaleras parece que llevan arriba usted se ha escuchado algo ahí sí yo también lo he escuchado una mujer de una mujer estas escaleras parece que llevan arriba estas escaleras parece que llevan arriba tía que mal rollo chaval y él no escucha nada en ese momento no en ese momento no lo escucha son cosas que solo capta la cámara tío ufff p*** 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 no veo nada tío no veo yo tampoco no veo no no veo no sólo que podemos ver que alberto del arco estaba sumamente agitado mucho más que cualquier otro de los videos que él ha subido a su canal Nos percatamos de que, a pesar de que él es capaz de escuchar cosas que aparentemente ocurren muy cerca suyo Ignora lo que más adelante, tras haber subido el trabajo a su canal Su propia audiencia le señalaría Tal vez de hecho, que Alberto no se percatase en el momento En caliente Ese es el color que tenía la mano Es verdad Como este, en la noche, a pie de carretera Es probable que haya ruidos que vengan de afuera Esa risa No creo Ay cabrón, que pisé ¿Ves? Es del mismo color Una cucaracha Te vas a cucarachas, que más rollo Cabrón Ya está lloviendo más ¡Pam! Gritos ¡Pam! ¡Mujer! Que me ponen de nervios No creo Que se trate de alguna Energía En más, allá está lloviendo Muy fuerte Allá afuera Estoy viendo mucho además, tío Que mal rollo Qué mal rollazo Sí, y es súper de noche No se ven nada Los gritos que me están poniendo De muchos nervios Pero estoy seguro De que son gritos que están Al exterior de esta Propiedad De este hotel En abandono Vean esto Cómo se encuentran Madre de Dios Está todo destrozadísimo Ahí está la calle Mira Esa es la calle Ay, hijo Sí, los coches y tal Se escuchan mucho Hola Me ha escuchado algo Ahí está el suyo Tú, hay una luz allí, ¿no? Miedo Hola Buah, a mí se me ha aparecido algo De repente Por ahí Me muero, ¿eh? ¿Hay alguien? Esto se siente horrible Horrible Ya, mira, ¿eh? Entre la lluvia Los autos afuera Vean cómo se está moviendo Hostia, se está escuchando Más o menos ruidos Sí Como cayéndose por detrás O sea, como rompiendo No mames Y además esos putos gritos Me tienen Histérico Y seguramente es de alguien de afuera Quizá alguien ya me vio Sí Aquí adentro Y tratan de Claro ¿Hay alguien? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¡Pami! ¡Están cerrando puertas por detrás! Basado en el metraje De Alberto del Arco Puf Y con los numerosos habitantes De San Pedro Traquepaque En Jalisco México ¿Será cierto entonces Que este hotel Abandonado Al pie de la carretera Es óbice De sucesos inexplicables? Ya ves Si quieres ver el video completo Abajo en la descripción Al fondo Te voy a dejar un link Al canal de Alberto Y al video original también No me caben dudas De que ustedes Seguramente Y con facilidad Serán capaces De señalar Marcas de tiempo adicional A la de la audiencia De Alberto En las que cosas Extraordinarias Ocurrieron cerca suyo Aquella noche Ahora no sé Si estos ruidos Pudieran provenir De La planta alta No sé si pudieran venir De la zona No sé si pudieran venir De la zona ¡Una polla! ¡Hostias! ¡No! No No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Te gustó por favor? Dale pulgar arriba Y compártelo con un amigo Si De la zona De la zona Alta No sé si pudieran venir De la zona Tú, tú, tú Que eso es real Eso es real ¿Eh? Que Hasta aquí chicos Vale Sinceramente iba a poner Más partes de lo que es el vídeo De Alberto del Arco y demás Para revisarlas y ver Pero es que con eso último te lo juro que casi me he dado un paro cardíaco O sea no me lo esperaba para nada Es una cara Una cara pero que se ve perfecta Es la cara y se ve como debajo como el cuerpo Todo, o sea, os lo juro que Bueno, habéis visto mi reacción que he saltado O lo juro real, o sea Yo tampoco me lo esperaba verlo ahí al final Porque claro, es como que esperaba ya Lo último tal, bueno, está acabando tal Y de repente ¡pum! Ha aparecido eso y ha sido como, os lo juro que casi me he dado un paro cardíaco aquí Que he saltado De locos Bueno, lo que podemos hacer si queréis más adelante ¿Qué te parece? Si en un directo tuyo estamos aquí los dos juntos En tu canal y vemos Y revisamos algún clip de estos O sea, de su propio vídeo Y vamos viendo poco a poco Y revisándolo más poco a poco Sí, podemos buscar algo yo creo Yo creo que puede estar bastante, bastante guay Entonces ya sabéis, pasad por el canal de Patri Dejar un pedazo de like para que En Twitch En el canal de Twitch, eso es Que estará en directo Dejar un pedazo de like, ¿vale? Suscribiros, ya sabéis como siempre Y ponernos por los comentarios Que queréis que veamos Porque muchos me estáis poniendo Que veamos lo de la mano negra O sea, la mano peluda de Josué Pero es que es un vídeo que es muy largo Y hay algún resumen que ha hecho alguien y tal Y podemos verlo Pero claro A lo mejor el resumen como tal nos gusta Entonces, no sé Ya no lo ponéis por los comentarios Y nosotros veremos que hacemos ¿Qué te ha parecido el vídeo? Es confiante Bueno, en general todo En general, no sé A mí me pasa eso Y es que la mano del principio Que hace así, que se mueve Y luego enlaza Con la camiseta que hay que tirar en el suelo O sea Madre mía Si fuera falso Me lo hubiera comido Tres veces Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Estoy un poco impactado Entonces por eso hablo así Un poco más Como aturdido Y nada Nos vemos mañana con más Chau Es el plaf tío Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich mixto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Gracias.